¡Suscríbete al canal! 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 No por lo general Sí, pero que es más parecido Al Ferumbra que el cosplay Que le sacan No hay nada más Que le puedan aseminar Podría ser eso Podría ser a lo mejor Una serie de misiones Estilo Inquisition Y Quizá con Si da opción a matar a un Ferumbra Le quitaría el cheat Sí, obviamente Pero supongamos que es una misión Que se hace O un evento que se hace una vez al año Así estilo De Boverga O el evento de las lucecitas en noviembre Y supongamos que esa vez Es seguro que ese día O sea, para que mucha gente Como que lo campee Al Ferumbra Y salga Pero obviamente Junto con lo que tú dices O sea, que sea una ride De demasiados monstruos Estamos hablando de demons Undeadragons Hellhounds Dark Torturers Y todo lo que puede Matarte con facilidad De que sean Sí Podría ser un evento Espérate Estilo, por ejemplo De que cierta misión Meta unos puntos Y Dependiendo de qué ciudad Meta más puntos En esa ciudad Sería como que El estilo respawn Sí Pero ya para poder matarlo Pero así como tú dices De que Lo que dice el chiste Es que perdieron el chiste Si sería para matar Un Al Al Ferumbra Pero pues Con Así de que un año Al año Como el de La La torta Sí, pero te digo Obviamente Si tenemos en cuenta Que Un Ferumbra Por Invasión Un Ferumbra ya no tiene poder Sí Pero Imagínate un Ferumbra Es acompañado de muchos monstruos Como tú dices Eso sí estaría bien Ahora Pero te digo Si fuera Una invasión Pero que sería Una invasión anual O cada seis meses Pero predeterminada O sea que ya sabes Que ese día va a haber Estaría bien Porque lo O sea lo campeas Y hablas a tus amigos Y todo Y obviamente se pone Más interesante Porque sabemos que Va a salir de golpe Va a salir en una parte Por ejemplo Inventemos una Cave Va a salir en X Cave Ubicada En X ciudad O sea de las ciudades Que estén en la imagen Yalahar, Thais O cualquiera de esas Que estén ahí Avendriel Supongamos Sale en esa cave Pero Obviamente Las puertas Están cerradas Hasta que salga Para que salga Con todo Y la gente No se quede esperando En el cuadro Donde sale Y pues nada más Salga y tira Tipo su lazo Ándale exactamente Que tienes que avanzar Y tienes que avanzar O sea no Tienes que avanzar Y las puertas Están cerradas Y son como que fases Y al final En la última fase Pues es Ponle tú No sé Un teleport Te metes Y ahora sí Contra O sea Un friumbras Más difícil O sea no tan fácil Que la gente Haga lo tradicional Que fueran invasiones Así Tipo apocalíptica Ándale exactamente O sea que Diga Va a salir Ferumbra Por decir En Thaís O en El campo De PoH En Venores Y que sí Se lleve Sus 30 minutos Y cuando salga Sea un chingo De Demo Un chingo De Hellhound De Juger De De todo De todos los monstruos Habidos y por haber Sí Estaría interesante De Desmadre Ahí Desde A Gol O sea que Tu pantalla Se 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 Colache De tanto monstruo Imagínate Algo así Que caigas al teleport O En vez al teleport Y no hay Forma de salir Imagínate eso Así El Ferumbra Sí Ganaría El respeto Que debería Sí Porque sería fácil De matar Pero O sea Tarjetalo Entre tanta mierda Que va a haber En ese respawn Imagínate Va a estar difícil Y te tienes que estar Cuidando De que no te tumben O que ese cabrón Diga A ver Perros Están como Apocalipsia Que me van a hacer Que salga Apocalipsia Ándale Lo mejor Pero Recuerden Que están los bots Y los bots Retargetean A Ferumbra A mí me gustaría Que Ferumbra Fuera más fuerte Si los elementos No hacen Porque si pueden Hay Ferumbra Que siempre sale Algo Te refieres A que tenga Más resistencias O sea Más resistencia Al frío Y a todo También me gustaría Que lo pusieran ¿Qué podría ser? Así tipo La última misión De Wotan Que En fases Cuatro fases Que tú tienes Que matar A ti Y después Volverlo a matar Pero Cada vez que lo Matas Vas con un chingo De monstruo Ah ok Ándale Sería interesante Y obviamente Estilo Estilo De Monoke Que cada vez que Matas al arbolito Sale más monstruo Volverlo a dragon Pero en esta Obviamente Dura muy poco Serían cuatro fases Que tenga Varias fases Y en cada fase Responde su Imagínate Fase 1 Con Dark Torturers Fase 2 Con Hellhounds Fase 3 Un día a dragons Fase 4 Demons Hellhounds Dark Torturers Juger Juger Y un apocalipsis Sería demasiado Un apocalipsis O algún otro boss Estilo Orshabal Andale A lo mejor Ya que Orshabal También lo sientan De volada Imagínate No Una raid De Orshabals Con En vez de que salgan 8 demons 8 Orshabals Y el Ferumbra Estaría muy Estaría muy Difícil Porque Obviamente Orshabal Si baja O sea Un poquito más Que un demon Pero pues No es tan Blandito ¿Verdad? Estamos hablando Que sí Según lo que dice La imagen O sea Que todo está saliendo Según su plan Es porque Algo va a venir Con ese cabrón Pero tú crees Bueno Pasando de tema Respecto a Si es una quest De misiones Estilo Inquisition Estilo Poi ¿Cómo te gustaría Que fuera la quest Primero tú ¿Cómo te gustaría Que fuera esa quest En caso de que sea Algo Estilo Inki? ¿Una quest Estilo Inki? Sí Pues como dijo Shiger Que para Por pases En la primera Pase La verdad Que te metes Al teleport Esa es la primera Pase Lo acabas Segundo teleport La segunda fase Y así Hasta cinco teleport Y en la quinta fase El segundo Será más fuerte Y con más monstruos O sea que Hellhound Y Undel Dragon Así para que Se vaya Con más equipo En vez de que Dos palis Y un king Se vayan solos Pero para llegar O sea Estamos hablando Que sería un team Ejemplo O un equipo Este Pero estaría Ambientada Se lo pusieron Por nivel Sí Es tan interesante O sea Para no quebrantar Tanto el comercio O sea Esta Cueva Va a ser Para nivel 500 Y ya Un ejemplo Sí Podría ser Y tú Jorge Y después que la hagas Ya no lo vas a poder hacer ¿Cómo piensas? Y así de sencillo Este Podría ser Eso que está diciendo Pero que sería Algo así Estilo Inky O estilo Voy O sea que sea Como que Es que no Mira Es que tú ya Estabas haciendo referencia Que sería solamente Como una quest Pero Si llegara a ser Así como dicen Solo una quest Yo creo Que si sería así Como un estilo Inky Que por fases Fases Cierto estilo De monstruos Pero obviamente Como dice Shiffer Para niveles Que aguanten Y tengan Cómo defender Sí Y obvio Algo que no se puede hacer Solo O sea que sea difícil Ajá Exacto Ay que no haya retorno O sea Subes una escalera Y subiste Y no vas a poder bajar Estilo Banshee También Ve cómo Cómo matan Los monstruos O mueren Sería interesante Una fusión Algo así como Inky con Banshee Quest O sea por el método Del último cuarto Bajas y no subes Acá sería No porque puede ser Puede ser Un recorrido Tipo Inky Pero llegas Al portal Y te vas a tirar Y no se va a abrir Otro portal Hasta que no mates Todo Así de sencillo Es interesante Dani Zork Estaría bien Que fuera Más difícil Que no fuera De que nada más Llegas Y Matas unos Cuantos Monstritos Como eso Cuanto ahorita Que vas Que vas Por el Por el Están nomás Los ocho demos Y es como Que pues ocho demos Que ya No es nada No es como Pues sí Hablando de tanta gente Ocho demos Contra Qué sé yo Cincuenta Ni siquiera No ganan No ganan Si te vas Si te vas Más corto Yo creo que Un mago De nivel Cuatrocientos Puede Contra Seis demos Corriéndolos Siete Ocho demos Corriéndolos Obvio Obvio Cerrado Si te encierran Ya te mueres Obviamente No pero es que Ese cuarto Tiene mucho Espacio Hablamos Ajá Hablamos de un cuarto Así Porque ten en cuenta Que si Metemos esos monstruos Que ustedes mencionan Que mencionas Twitchifer Demons Dark Torturers Juggernauts Undead Dragons Hellhounds Ninguno de esos monstruos Paraliza O sea que mucha gente Sería corre y corre Pero Imagínate esto Agregarle Más dificultad Metiendo Monstruos que paralizan Pero fuerte Estamos hablando de Ghastly Dragons Como una opción Ghastly Dragons Betrayed O Hand of Cursed Fate O sea Un monstruo adicional Porque puede ser Uno de esos O inclusive El pajudo Que es el que más paraliza El Bly Walker O Uno que muchos odian El Son of Verminor La slime esa Que te paraliza de lejos Y que no se ve Cuando te paraliza Que pasa todo Excepto el fuego Creo No estoy seguro Sí El fuego no lo pasa Sería interesante Pero si tiras fuego Te jodes Con los que no pasan Energía Sí Entonces decide Lleva golpe De aquello O de O le tiras Un chingo De petralla Que eso sí pasa Sí Podría ser también Porque por ejemplo Tomando en cuenta Tu idea De una quest Estilo inki O estilo así Con fases Supongamos que Agregan algo así Obviamente Tienes que Tiene que ser algo difícil Para que no cualquiera Lo pueda hacer Y obvio Las personas Las personas que Logren hacer esa quest Y logren Conseguir ese acceso Estilo Para entrar a la torre De ferumbras La clásica Pues supongamos que Después de hacer todo eso Ya tienes Tu acceso garantizado Ok Ya tienes el acceso Ahora Necesitas Conseguirte Un equipo Para ir Precisamente Porque es como que Sin un equipo Tú te metes ahí solo Obviamente te vas a morir Y obviamente Va a haber Muchísimos equipos Que van a decir Oye ¿Sabes qué? Yo también Este Quiero el ferumbras hat Y pues también voy a lurear Voy a matar Voy a hacer todo lo posible Para llegar hasta el final Porque Yo me voy más a la idea De que sea Si es un cuarto así como tú dices O que sean varios O si no Ajá Estilo Estilo inki O estilo la arena Desbargrond Que vas cuarto por cuarto Imaginémonos Que pueda ser Algo estilo inki Que son cuartos Muy grandes y extensos Por los que tienes que correr Ahora Si pero con la Si con la A mi me gustaría Que fuera así Pero con el final De la mortal komba Si Andale Que tú matas todo Y caes en otro cuarto Así en calor Exactamente De una Un TP instantáneo O sea La dificultad sea Ah eres level 500 Eres level 600 Pues toma esto A ver como te Como te cae Obviamente tendrían que probar Algo así O sea Como les va Con un server Privado Para cierta gente Y cierto nivel Un decir Pero la verdad Si estaría bien Porque Primero El TV ya se ha vuelto Muy fácil Para subir nivel O sea Ya ves a cualquier Volteas a cualquier lado Hay un 100 200 300 400 Inclusive Y con buenos skills Y con buenos skills Todavía Ahorita tú te das cuenta El más bajito Es 300 Si O sea El más bajito De cualquiera De tus amigos Es 300 Y Sus amistades Todos son 300 O 300 más Si Y estaría Allá el TV Está muy fácil Estaría muy fácil Pero imagínate Si haría algo así Porque bueno Lo último difícil Que agregó TV Fue Roshamul O sea Roshamul Vas y Obviamente Pero los monstruos No están difíciles Ah no No están difíciles No están difíciles Pero Obviamente El lugar Si requiere Cierta habilidad Para que Pues Se vaya bien O por ejemplo Si hablamos de jefes Está el Prince De Razak El de La llave dorada Creo Que vas con 4 o 5 amigos Bueno Algo Estilo así Estaría también interesante ¿Verdad? O sea Porque si es Si es un Ferumbras 4 personas O 5 personas No lo pondrían tan difícil Ah no No Obviamente Tomando en cuenta Que van a ir mucha gente Va a ir gente de nivel alto Que ya tenga esa quest Terminada Que puedan tener acceso Obviamente Estamos hablando De un Ferumbras Que va a tener mucha vida Un Ferumbras Que va a ser Resistente A Lo mismo Hablando de físico De daño elemental De muerte Sano Lo que sea Para que sea Técnicamente Pues Que la manera La cuestión es esta Mario Si O sea poner un Un super Ferumbras O sea Un tipo Pero que no tenga ventaja El druid O el sorcerer De ganarlo O sea que todos tengan La misma oportunidad No O sea Poner un Ferumbras Tipo No sé El bofete De 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 Roche Ajá ¿Verdad? El Gaxaragor O sea ponte Un Ferumbras Con un millón de HP Un Ferumbras Que no lo matas de HP Un Ferumbras Que en el momento Que le den gana Se pone invisible Y te apareció Full vida nuevamente Ándale Podría ser Y un Ferumbras Que puede desaparecer Y saca un chingo De monstruo Y pues Mátalo Si quieres matarlo Algo estilo Acerus De Yalahar Se pone estilo Inmune Con los monstruos De que tienes que matar Todo Para poder Matarlo Ajá Te digo Estilo Acerus En Yalahar O sea Ese Si sería Un Ferumbras O sea Porque El Ferumbras Que está ahorita Créeme Que es Muy débil Para los niveles Que ya están O sea En sus tiempos Cuando salieron Los primeros Ferumbras Obviamente Para pasar Primero La torre De donde está Ferumbras Era difícil Después Aguantar Todos los Demon Ahí O sea Alquina Estar aguantando Hasta que saliera Ferumbras Era difícil Ahorita no Ahorita Tú ves Y todo el mundo Llega Y Se mete Un mago Yo creo que Un mago Level 300 Fácil 350 Si se mete Solo a esa torre Cuando salga Ferumbras Es posible Que mientras Corre Stone skin Might ring Corriendo Lo que sea Si se lo O sea Si lo gana Solo Si lo Podría Solear Pero obviamente Porque ya es muy fácil Ni eso Mario Porque El Ferumbras Siempre queda A un determinado A una determinada Distancia De ti Un mago Con Esquinearse Aguantar Dos Demon Tirándole Cede Lo va a matar Porque el Ferumbras No corre Así es Ahora Imagínate Si pero si es un Ferumbras Como tú dices Súper Aumentado Con tantas Resistencias Y monstruos Obviamente Si te esquineas Estamos hablando Que si te esquineas Con Dos Undeadragon O dos Obviamente La historia No es la misma Ahí si te vas a morir Seas Kineas Seas Pali Seas Sorcerer Seas todo Y obviamente Tienen que hacerlo Tomando en cuenta Que pues No tiene que representar Facilidad Para la gente Que la va a hacer O sea Es como que Ok No es porque tengas Un team muy grande Y ya la vas a hacer Porque por ejemplo Si te vas estilo Warsons En Warsons Con mucha gente Que vaya Ya la haces Pero estamos hablando Que aquí Con esa gente Con tanto Monstruo y criatura Que va a haber El daño Que va a haber Por fuera De tanto Monstruos Que pegan en Aria Hellhound Undeadragon Demon Es decir Va a ser muy grande Pero bueno Igual Viendolo por otro lado De la mamá Este Este Oye si Que hay de la Tibia No creo que En cierto caso Tan mamón Como solo para pensar En niveles altos Que ocurriría En su Su juicio Con los Con los niveles bajos Con los niveles bajos Ajá No mira Es que eso Sería Yo creo que serían Dos cosas Combiando de tema Otra vez Si tuvieran que ver En la actualización Disculpa Que te interrumpa Mariano Tienes que sacar cuenta Que ahorita Tibia no está enfocada En los niveles bajitos Con el vato De este Cárcel Que ya va a llegar Sí Principalmente Al nivel máximo Que De Tibia Pues la puerta Que todo mundo Espera abrir Sí Entonces Tibia Está enfocado En eso Y créeme Que esto De este De Ferumbras Si lo lanzaran Para que ese cabrón La abra Estaría perfecto ¿Qué podría ser? Mira podría ser Un estilo Que para activar La puerta En estilo Como por ejemplo Cuando tienes que Activar una palanca Para poder entrar A una puerta Estilo Estilo Pitch of the Inferno Cuando entras De cuatro vocaciones Ok Que tengan que hacer algo Para activar La puerta Por ejemplo Si uno que tiene Como unos rayitos Algo así como Tiene que acabar La cuesta Para Que se abre Para activar Los rayitos Y que puedan Trascarse Sí Puede ser También La persona Que vaya A hacer la cuesta ¿Verdad? Sí Por eso te digo Si lo lanzan Para Y ese cabrón Abra la puerta Estaría perfecto Sí Y ahora O que El Ferumbra Vaya para ese Allá Con chingo De voces O regalos Para él Estaría perfecto Si lo hacen así Para Que aparezca así Nada más de la nada O con la O sea Como tú dices Con la puerta Que tenga ese mecanismo La gente Se prestaría más A campearlo Porque mira Puedes tener Pueden hacer makers Y hacerlo Pero el chiste Es que sea algo Que no te implique Estar en dos partes Porque mucha gente Ahora ya tiene Por ejemplo Por decir Tiene un Hablamos de un mago Level 500 Que tiene otros Dos, tres Paladins Level 300 Así que son Comprados Un decir Podría ser una Este Pero Dentro de lo que se puede decir Si tomamos en cuenta Que la quest Tenga que ver algo Para levels bajos O para todas las personas Que juegan tibia Hay que tener en cuenta Hay que tener en cuenta Que ahorita Hay muchísimos lugares Para que un level bajo Suba rápido A nivel 100 O sea Demasiado Se han implementado Demasiados lugares Este Y No se puede Digo O sea Yo creo que ya se le ha Invertido mucho A la gente De level bajo Con tantas cosas Que se le han implementado Pero Fuera de eso Otro tema Que podríamos Platicar De esta actualización De invierno Que no sabemos Nada todavía Hasta Que nos informe Tio Zipsoft Puede ser que Simplemente Agreguen Cosas Que puedan ser útiles Al cual al juego Por ejemplo Háblese Que Introduzcan Armaduras nuevas Más resistencia O ejemplo O que posiblemente TBI Introduzca Un sistema nuevo Que podría ser Este A mi me gusta mucho la idea Pero bueno Eso ya desde cada Quien Un sistema nuevo Que sea con objetos Que tengan Reducción de enfriamiento O sea Que de esta manera No puedas Digo Tú puedas Encontrar Equipártelos O conseguirlos Y que tengas Un Una cantidad En específico De enfriamiento Por ejemplo Estamos hablando De Los spells Por ejemplo Un Rage of Skies Que tengas Equipamiento Suficiente Como para que tengas Un 50% Un decir En habilidades Fuertes Que sea Rage of Skies Exori Gran Beast Exori Max Beast Exori Max Beast Exori Gran Beast Exori Max Beast Que tengas Un 50% De tiempo Menos Estamos hablando De Rage of Skies 20 segundos Un decir Obvio No No lo van a poner Mario No A lo mejor No con esas cantidades El Tibia saco La cuenta De esto Ok Voy a poner El cooldown Y Se dio cuenta Que no le funcionó Ajá Entonces Ahí dijo Bueno Voy a sacar El Char Pero ahora Van a ganar 100% Para obligarlo A que cada uno De las cuatro Profesiones Estén juntos Pero como El Sorcer Tiene cooldown Le da chance Que el Druida Tire su spell Tanto al Pali El Kina Y ya le toca Nuevamente al Sorcer Ahí Este Apasivo Un poco Lo del cooldown Si A mi A mi parecer Pues Porque Créeme Que con el cooldown A los magos Los tiró Por la bolsa ¿Sabes que Podría ser igual? ¿Qué podría ser igual? Un estilo Clase de Que tengas que ver Sí Con el Ferumbras Pero Con la One of Dimensionals ¿Me entiendes? La última one Estamos hablando De algo Estilo Algo que no existe Y que aún no Ha implementado Tibia Nadie sabe Qué hace Cómo se obtiene O sea A lo mejor Está implementada Pero está cuando Ya curses la puerta O tal vez Podría ser Un estilo Que es Para conseguir eso Si hacen eso Imagínate Algo que Tibia Ha hecho Nada más una vez Y a lo mejor No mucho Le ha prestado Atención En la misión En una de las misiones Para El outfit de Jester El de payasito Te da Usas un mecanismo No sé qué No recuerdo muy bien Y se supone Que viajas Al pasado Por un objeto Que es Realmente no viajas Al pasado Es un cuarto distinto Con cosas distintas Para que te hagan Así como que creer Que estás en el pasado No corras Imagínate Imagínate algo así O sea Que sea una quest Que por ejemplo Está Ehm Implementada En el pasado Que Vas con Un letal NPC Haces tal requisito Para poder activar eso Si Este Y ya Consigue Un decir Y obviamente Es una área Cerrada O sea No es como que puedas Explorar Por ejemplo Un yalahar Totalmente nuevo Pero del pasado Un decir Obviamente no O sea Un área nada más cerrada Igual que esto Para que en tibia No sea algo así Como que No lo hagan más extenso Y más difícil ¿Verdad? Porque no creo que Estaría chido Pero si fuera Algo así Que pudieran Implementar Me da mucha curiosidad De Cómo sea De Una cosa es la quest Y otra cosa es Que más puedan implementar Porque siempre Por lo general Cuando meten una quest así Meten objetos Armaduras Espadas Este Estamos Estamos conscientes De que ahorita Con lo que ha hecho Zipsoft Es obvio Que va a haber Este No es posible Que exista Un conjunto Un conjunto De armas O un conjunto De Armaduras Que sean más resistentes Y más buenas Que las de Rochamul Porque Rochamul Si está difícil Realmente Pero Yo creo que puede ser Esa idea Respective a Un Bueno Otro punto A ver También Mario Si Es que Si puede ser una quest Pero con un Redward Diferente Para cada vocación Estilo Anigilator Anigilator Porque si sacas cuenta El de las antorchas Si Es muy parecido A de que El mal Se está Propagando por todo el mundo Tienes que prender Las antorchas Durante cierto tiempo Para Evitar que Que la maldad Siga en el TV O sea Puede ser así Tipo Una quest Global O sea De todos los servidores Para evitar que La maldad Del Ferum Para el mago Más poderoso De las artes Oscuras Derrame su poder Sobre todo El TV Van a sobrar Luces Quédate ahí Van a sobrar Con una ventaja Y Con un Redward Diferente No sé Puede ser La guan Esa De las dimensiones Que estaría Con madre Que la diera Bueno Eso estaría bien Pero Ahora si Ustedes Vieron La nueva Update Que hicieron Hace poco Sobre Los lobos Que pusieron En el medrón Si Satoran Nuevas Armaduras Nuevas Los Helmets El helmet El del lobito Que está Inqueo Ajá Pero están Muro de sacar No he visto Gente que lo tenga He visto Que tiene La mochila Y el necklace Que no he visto Que saca El casco El helmet El casco Yo solamente Una vez Lo vi En el margen El casco En menera Y dos Si pero No se Como se sale Los días 12 13 y 14 Sale Feroza 3 horas Después del Cerver 6 O 12 Horas Después del Cerver 6 Ese monstruo El helmet El helmet El backpuff El trophy Y Ya Esos Tres Y Más aparte Encantarlo Venlo Se usa No El collar Para encantarlo Está bien fácil Nada más Con los cristales De luna Le picas Y ya Pues Me gustaría Que pusieran Nomás armaduras Pero no tan Cuartos Como los que están Ahorita Porque En las sombras Están demasiado Rotos Para los de Belal Te refieres A las armas Si Los sombras Pero Bueno Entonces Si no son armas Pues Sugierirías Sugieres Perdón Este Sugieres Que sean Armaduras Y no armas Mira Por ejemplo Ya pusieron Lo de Lo de las comidas Eso era Eran Eran Como Bus Para My Level Este Para las Pociones Cosas así Ahora Imagínate Que ponga Algo así Estilo El encantamiento Del Collarcito Pero para Ciertas Armaduras Como El encantamiento Del Helmet O Se me olvidó El nombre De Ancients Ajá ¿Me entiendes? Algo así Podría ser Que dure Un tiempo O Fíjate que En caso En caso De que Agregaran Algo así Estaría Interesante Que agregaran Por ejemplo Esto lo tomo De otros De otros Juegos Que por ejemplo Tienen Hay un set De armadura Este Háblese de armadura Piernas Casco Botas Ejemplo Que sea Si traeis Todo el conjunto Pues traes Un bonus De tanta Cantidad Imagínate Por ejemplo En magos Que por traer Todo este set Completo Sería Imagínate Que sea Un decir 6 de magic Level Andale exactamente Algo así Lo traerás 6 de magic Level En total Por traer Todo el set Completo 6 de magic Level Tanta Protección A tales Elementos Y tantas Bonificaciones De velocidad O no sé Pero estaría bien Si agregaran Algo así Obvio Tampoco Estamos diciendo Que algo tan Tan exagerado O sea Tan poderoso O sea Algo que sea Algo significativo Por eso te fijas Por ejemplo El umbral master O por el Kina Lo dices Por el Knight Por el Ornate De set No Hablo Por el Si Aparte de eso Por el Por ejemplo El gear set Eso pues Técnicamente Ya lo es Lo que estás diciendo Ya existe Porque el gear set Te protege Bueno Si No todos los elementos Pero Solo uno Si Pero muy Significante No muy Si nada más a uno Nada más a uno Concentrarte un elemento Bueno Te digo Esto sería Más que nada Para O sea Para no tener que estar Cargando muchas armaduras Porque pues Un sorcerer Un druid No tiene tanta capacidad Como un pala Y no un Kina Este Y estamos conscientes Que por ejemplo Supongamos que El set Este Que te da Las bonificaciones Te digo Magic level Este Y resistencias a elementos Aficientes Que sea Que sea Estándar Para todo Que funcione En conjunto Te protege De fuego Si exactamente Enveneno Que te sirva Para protegerte Pero es que mira Si ponen algo así Que quedaría obsoleto Todos estos estilos De ser Magma Porque pues Van a decir Para que No estarían obsoletos Realmente Jorge Porque Estamos hablando Que serían Para levels Altos O sea El magma Set Lo tienes Completo Hasta level 50 60 Si usas La Saban Rock Pero Estamos hablando De un set Este Más en particular O sea El magma Set Solamente te da Protección a fuego Y Un decir Un set así Elemental Podría ser Que te dé X protección a fuego Y X cantidad De magic level Si O sea Para que Fuera Importante O fuera Pues Caro Y que valiera la pena De conseguir Eso Eso estaría Muy bueno También para Los Kinas Y los Paladins Porque También los Kinas Y paladins Tienen sets Que los cubre Como de Energía O así O de muerte Si Eso estaría Muy bueno Y que implementaran Monstruos Que en vez de que Peguen Físico Pegaran más Veneno O más Fuego Y tuvieran La Que no estuvieran Fáciles Para los Kinas De bloquear Porque Nomás Usan Una Armadura Y Tengan La Obligación De usar Esa Armadura Que los Protege Más Los Que los Está Atacando Como Que El Armada Los Protejera Como De Más Veneno Porque El Monzo Pegará Más Veneno Que Físico Siento Que Ahora Se van A implementar Lo Que Habían Dicho De Las Segundas Vocaciones De Que Por Ejemplo A Nivel 100 Ajá Lo Que Habían Dicho Que Iban A Poder Estilo De Espel De Que Por Ejemplo Si Van A Inventer Una Vocación Nueva Si Van A Vocación Nueva Digo Una Promoción Nueva Si Van A Promoción Nueva Imagínense El Nivel Que Nivel Creen Que Podría Hacer Shiffer Que Nivel Crees Que Podría Hacer Sigan Disculpa Sigan No Shiffer Tienes Una Voz Muy Rara Entonces Bueno Tu Dices Que 100 Loco Que Nivel Segundo Hiten Que Han Sacado Pero Que Nivel 250 Mínimo 250 Ok Loco Y Esa Esa Y Como El Bono Sería Más O Un Y Tener Más 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 Como 250 300 Ah Ya Te Digo La Promoción Debería Mordarse A La Profesión De Cada Muñeco Si Obviamente Si Tu Eres Mago Que Tu Promoción Te Se Amor De A A Tu Profesión Te O Más Soul O Te Proporcione Un Poco Más De Magilever O Que Tu Curación Sea Un Poco Mejor Cosas Así Va Y Denizorg Nivel Más Menos Yo Diría Que El 250 Estaría Bien Pero Que Tuvieras Que Hacer Como Una Tipo Que Para Poder Porque Igual Como Todos Dicen Un 250 Ya Es Como Que Es X Que Hagas Una Quest Ajá Una Quest Y Te Puedas Poner La Promoción Segunda Pero En Caso De Que Si Sea En Caso De Que Agreguen Una Segunda Vocación Promoción Perdón No Se Que Me Pasa Una Segunda Promoción Como Funcionaría Para Cada Vocación Porque Miren Al Menos Yo Podría Decir Que Por Ejemplo Magos Estaría Interesante Que Agregaran Un Spell Que Sea Estilo Viz Hur Pero Con Daño De Muerte O Una Nueva Hue Con Daño De Muerte Porque Son Spells Que No Han Agregado Sinceramente Y Por Ejemplo Es que Saca Cuenta Mario Cuando Tú Eres Reci Torsa Normal Puede Ser Un Sorsa De 100 200 300 El 200 200 Entonces Ponte Que Te Pongas La Otra Promoción Tengas 300 De So Y Tengas Una Bonificación Aparte De Dos Magilevel Más O Una Bonificación De Te Vas A Curar Un 20 Por Ciento Más De Tu Coraz O Las Manas Te Van Un 40 Por Ciento Más Por Cada Manas Que Utilices Supongamos Que Los Druids Les Implementan Eso Agregan Más Mana 30% 40 50 Más De Lo Que Ya Dan Porque Pues En Vista De Que No Quieren Agregar Unas Otras Manas Para Los Druids O Magos Ambos Perdón O Sea Si Vale La Pena Porque También A Introducción De Eso También Deberían Introducir Pues Tomando En Cuenta Que Para Los Spells Con Promoción El Kina Mencionándolo Como Ejemplo No Puede Tirar Exeter Res Sino Es El Etenite Imagínate Algo Totalmente Distinto Osea Que Con Esa Promoción Agreguen Otro Spell No Necesariamente De Daño Puede Ser De Apoyo Puede Ser De Daño Puede Ser De Este Resistencias Podría Ser También Si Podría Ser Ejemplo Digamos Un Druid Que Tenga Un Sillo Más Fuerte Todavía Por Ejemplo O Que Tenga Lo más Fácil Un Antico Paladín O Usas El Utito O Usas El De Correr Que Tengas De Elección Si Que Tengas Dos Opciones Puedes Usar La Bonificación De Mana Puedes Usar La Bonificación O Daño Y Que La Puedes Cambiar Obviamente Pero Que La Puedes Cambiar En Ese Mismo Instante Que Tengas Que Estar De 24 Hora 20 Hora O NPC Yo Te Digo En Los Nuevos Poderes Marist Si Porque Tú Dices Aja Para Tirar Exeter Red En Night Tienes Que Ser Elite Night Entonces Si sacan Nuevos Poderes Que Lo Pongan A Elección Del Playa Si Que Tenga De Donde Escoger Mira Yo Me Pego Más Todavía La Idea De Que Ejemplo Si Hacen Eso Que Hagan Que Por Ejemplo El Sorcerer Pueda Tirar Habilidades Con Digamos De Daño Nada Más De Daño Con Algo Significativo Uno o dos Segundos Menos Un Decir Un Decir O Si No Que El Daño Se Vea Aumentado Porque También El Daño Aumenta Conforme El Nivel Y Magic Level Ahora Que El Daño Aumente Pues Obviamente Que Tengas Una Bonificación Magic Level O Que Simplemente Te den Spells Más Fuertes Por Ejemplo Imagínate Un Bis Hur Que Puede Hacer Un Poquito Más Daño Obvio Que De 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 Los Druids El Que Tira El Mor Hur Que Anteriormente El Vihur Se Llamaba Mor Hur Pero En La Invasión Del Mini Chaval Los Esqueletones Tiraban El Vihur Pero Era De Mor A 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 Los Masters Or Simplemente No Tere Ser Mor Hur Pero Obviamente De Muerte Si Te Digo Un Spell Más Fuerte Podría Ser Igual Te Digo Para Druid Para Quienes Sería Distinto Bueno Casi Todo Casi Todo De Los Monstruos Le Pega Bien Cabrón Porque Imagínate Tener Un Vihur Y Un Mor En Caso De Druid De A Los Druidas El 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 rechizo máximo que tienen, que creo que es el Gran Frigohur, no tenga tan corta distancia. O sea, que sea tipo un Bihur del mismo tamaño, o sea, porque el druida es el que corre más peligro, por lo corto que es ese poder. Imagínate algo así, que sea un CEO que cure al Kina y al druid al mismo tiempo. Estaría interesante porque, por ejemplo, en casos extremos, cuando son monstruos que pegan en área y le pegan al druid también, necesita curar, o sea, a veces es difícil decidir, ¿lo curo a él y aguanto otro golpe o me curo a mí y posiblemente toman al Kina? Imagínate algo que lo puedan solucionar y que te curen, a lo mejor no la misma cantidad, un poquito menos, un poquito más, dependiendo cómo lo vean ellos, que cure al Kina y al druid. Estaría bien, o sea, al que le vas a tirar el CEO y a ti. Eso estaría muy bien. Estaría muy bien porque, pues, bueno, para los lugares nuevos que hay, te podrías casi casi que empalmar con el Kina y curarte. Sería como un más res, pero un más res, pues, de mucha distancia. De demasiada distancia porque el más res tiene tres cuadros, cuatro cuadros por ahí. Y esto estamos hablando que sería algo que tiras desde bien lejos, o sea, te trapeas, tiras eso o no sé, vamos a decir. Este, pero sí, estaría muy interesante. Un CEO que te cure al Kina y te cure a ti mismo estaría bien. O inclusive, podrían incluir monturas, aunque la verdad no veo, no veo que sean interesantes. El pali sí te digo, que lo dejen así. Estaría bien. Ya estamos demasiado poderosos, ocupamos más. O imagínate... O imagínate que con esta implementación nueva, que pueda ser posible que, por ejemplo, implementen una bonificación de X cantidad de mana. O sea, no tan grande porque, obviamente, si pones un número muy grande, obviamente todos van a salir beneficiados, pero exagerado. Imagínate esto. No sé si normalmente sea difícil o no para Zipsoft, pero imagínate que los druids tengan una mayor cantidad de mana que los magos. O una mayor cantidad de mana que los magos. Por ejemplo, estamos hablando de una diferencia de uno. O sea, por ejemplo, yo ahorita en este nivel 400... Es decir, mago, tienes 2000 de vida, por ejemplo. Y un druid de ese mismo nivel va a tener 2200. O sea, algo no tan notorio. O 2400, pero... Sí, pero eso no lo pueden implementar. Sí, no se puede. O a lo mejor que sea un incremento base. O sea, que todos tengan un incremento base. Sería muy difícil. Sí, bastante, bastante realmente. Hay que ver el punto de todos los servidores. No nada más de los... O sea, porque también hay que tomar en cuenta que también van a haber servidores retro. Y obviamente tienen que pensar en eso, ¿verdad? Pero de todo lo que hemos mencionado, yo creo que lo más rescatable sería Ferumbras. Porque, pues bueno, es lo que están mencionando y lo que están así poniendo como que pues indirectamente. Y estaría interesante, la verdad. Este, porque pues mira, algún traje nuevo... No veo que ZipSoft haya implementado trajes buenos que valgan la pena. O sea, tú te vas a Wrath of the Emperor o The New Frontier y no es tan difícil. Pero obvio, si te vas al traje como el de Dream Warden, ese sí está difícil de sacar. Muy difícil. Sí, muy difícil, muy difícil. Este, y obviamente no sería tan sencillo. Igual sería bueno que sacarán un add-on, los outfits. Con... que sea de puras misiones. Que no te pasará tanto dinero, pero que fuera algo muy... Que llevará mucho tiempo. Que no sea sencillo. Uh-huh. Sería interesante. Porque ahorita tú ves un outfits, ¿cuánto te pasa? Dos, tres kk. Más o menos. Dependiendo del servidor, ¿sí? Dependiendo del servidor, pero en vez de que cueste dinero, te cueste tiempo. Es como que haces esta misión... Algo así como la montura esta, la de la manita, la Great Digger. Que para hacer la cuesta ocupas como cinco o seis horas, vamos a decir. Uh-huh. Pero que sea más difícil todavía. Pues sí, ponen retos para las personas. Por ejemplo, retos como de los de Nightmare Challenge, que son los de los colores y todo eso. O algo que requiera investigación. Pues la gente se metería un poquito más en el juego, pero creo que se desviarían mucho para la gente que ya está en el juego. Sería como que, ay, tengo que meterme mucho, ¿no? Hombre, qué flojera. Podría ser, podría ser. Porque igual hay gente que le gusta hacer eso, le gusta hacer en... Sí, le gusta investigar, le gusta meterse al tibia, perderse y no saber qué hacer. Sí, sí, sí. ¿Para los que estáis ya, Lucas? Sí. No será ni bueno. Es muy interesante. Es muy interesante. Ah, pero sería muy peligroso. Sí, sería muy peligroso porque, mira, si no ponen unas nuevas pociones para magos, o sea, nivel alto, 250, 300, como sea, va a ser muy difícil que te mantengas con mana llena y atacar y curar alquina y tirar magic walls, energy bombs, lo que sea. Estaría muy difícil. Este, ahora, ya para terminar, en caso de que incrementen o implementen cualquier, este, cosa que hemos mencionado, algo que también podría ser que esta vez, si lo metan al juego, porque la vez pasada no lo metieron, va a ser lo de las runas. Es que las runas, las runas hechas por player, van a ser más daño que una runa hecha, digo, una runa comprada por NPC. Ahora, por último, de estas runas, si las implementaran esta ocasión, ¿qué deberían de tener o qué deberían de quitarles para esto, loco? ¿Tú qué piensas? ¿Paso? Sí, o sea, que las runas de player hagan más daño que las runas de NPC. ¿Tú crees que deberían aumentarle el daño por cuánto? Porque ellos habían mencionado un 10%. Y yo creo, sinceramente, que un 10% es para... Una runa hecha por player es nada, o sea, debería ser de 10% un 30%, para que se note. No, pero un 10% equivalente al magilevel que tú tengas, sí valdría la pena. Ten en cuenta que al level bajo eso no se va a notar, al level alto a lo mejor se puede distinguir un poquito, pero yo dudo mucho que se quede con un 10%, yo creo que podría ser un 20%. En mi opinión podría ser un 20%, en caso de eso... No, porque saca cuenta, un 10% equivalente al magilevel que tú tienes, ¿qué magilevel tienes ahorita? 101. Bueno, o sea, sería 10.1 o 10.10, 10.010, que vendría siendo como que si tuvieras 10 magilevel más arriba. Sí, puede ser. ¿Puede ser? Entonces sí se notaría mucho la diferencia, si es proporcional al magilevel que tú tengas. Sí, porque la última vez no lo pusieron bien. Ahora, imagínate que esta vez ya lo repararon, ¿cómo sería la cosa? ¿Tú qué piensas, Danisor? Yo digo que ese 10% está bien. Porque imagínate que lo aumentaran aparte nuevos spells y lo aumentan el daño en las runas, ya va a estar muy roto, demasiado. Vas a matar a cualquier monstruo, así como si nada, luego luego. Lo bueno sería que como las runas de NPC no van a valer tanto, que le bajarán el precio. Podría ser también. Si las runas de NPC las hacen que peguen menos, vale. Porque no tiene caso que valgan lo mismo y van a pegar menos. Sí. Pero igual, si les bajan el precio y les bajan el daño, pues estarían un poquito más accesibles y la gente no se quejaría tanto de que, ay, es que me quedo sin dinero. Ay, es que quién sabe qué. Porque sí se quejan mucho la gente a veces. Toca que se quejan por todo. Quieren respawns fáciles con profit y sin gastar nada. Casi casi que dice, un respawn donde me pueda meter y el mono haga todo solo sin que le pique ningún botón. No, pues mejor consiguerte un bot y arrísgate que te dé el 10. Si yo fuera dueño de tibia, preguntaría. A ver, ¿qué les gustaría a ustedes? ¿Qué respawn les gustaría a ustedes? Ah, que un respawn con un chingo de tacos. Concedido, perro. Vean cómo resuelven. Pues para mí la runa está muy open. ¿Por qué? Porque si ahorita vemos cuánto pegamos Mario y yo, pegamos de 300, 330. Sí, más o menos. Yo estaba pegando casi 400, 430. Estaba pegando con las puras avalanchas. Pero estás consciente que un 10% en unas runas del daño que tienes ahorita, vas a hacer máximo de 400 a 500. Si fuera un 20% podría ser 550. ¿Cómo te decís? Sí, pero saca cuenta Mario. Mira lo rápido que se sube ahorita. Sí, bastante. Sí, si implementen algo así como tú dices. Eso estaría muy... Lo que hacen 10 kk por hora, leveleando en boquita, van a subir a 20 kk. Sí, donde sí, 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 yo sé. Entonces, la pinche puerta del 999, ya todo el mundo va a estar pisándola. Eso sí. Y la gracia del tibia es... Estar bajo todavía. Ya después que llegas a aquellos niveles, ya como que pierde la gracia. O sea, vamos a dar y vos que me está enojando. Para mí las runas no serían bien que las pusieran porque quitarían mucho a las personas. Estarían bien que las sigan haciendo, pero que no le aumenten. Lo de las runas... Pegaríamos mucho más, mataríamos más fácil y cargaríamos menos runas. Así que estaríamos haciendo más experiencia y subiríamos mucho más rápido. Aquí atrás. Yo creo que estaría bien que aumentaran la capacidad un poquito. Se me hace que los magos sí estamos muy por debajo de eso. O sea, tampoco no tanto. O sea, mira, 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 mira. Yo sé que un mago gana 10 de capacidad por nivel, pero no pido tampoco tanto. O sea, estoy hablando de, no sé, 5 más, 2 más, 3 más. Estaría bien, la verdad. O sea, si aumentaría considerablemente. Y pues solamente... Pero desde el punto de vista... Es algo extra, nada más. No es como que algo obligatorio. Es como lo de las... Es que la capacidad, Mario, es para que la persona no dure un chingo de tiempo en una caba y le dé chance a los demás. Sí. Y ahora que se pueden ir a fun, se pueden cargar más pociones el Kidna y el Palo. El Palo y el Kidna nunca carguen pociones. No, no, no. Más que nada le cargan a los magos. O ya sea que el Sorcerer le pase manas al Druid y el Palo y le cargue manas al Druid. Porque pues el Palo y yo creo que también tiene mucha capacidad libre en haunts así como Oramon. Por ejemplo, tú sí. ¿Cuántas manas te cargas para ti y cuántas a tu mago, a tu Druid? Yo cargo 1.500 mías. Y al Druid le llevo 1.200. 1.200 más 1.500 tuyas. 1.200. No, pero esto tomando en cuenta que el Shifero es casi nivel 500, es 4.97, obviamente. Shifero carga 1.000 manos para su mago, wey. Eso es 3.000 de capacidad. Checa cuánto no debe tener, wey. Sí. Más aparte porque le carga lo que carga el Kidna y el Druid. No, el Kidna te va a quedar casi igual que el Palo. Es un tipo que el Charly por Who, que es el Druid que cargamos ahorita, se gasta 2.300 manas por Who. Sí. Que son 1.100 de él y 1.200 que le llevo yo. Sí. Pero pues es tan interesante también. Pero lo que yo pienso... Charly es 4.10 y le cargó 100 por encima de las que él cargó. Lo que yo pienso, lo que estaban diciendo de las manas, digo de las runas, lo que habían puesto de que tal vez le aumentan el daño. ¿Cuánto por ciento hicieron? 10 por ciento. Mira. Shifero dice que es 10 por ciento, yo digo que a lo mejor un 20 estaría bien. Eso no estaría bien porque lo que estaba diciendo es loco. Sí, van a cargar menos runas, van a pegar mucho más, van a poner mana, pueden cargar más mana y por ende durar mucho más tiempo en las hunts. Entonces, lo que tal vez pongan es como, por ejemplo, de que antes para hacer las runas tenías que comprarlas a player, ¿verdad? Lo que tal vez puedan implementar sea eso. Sí, las runas que tú hagas van a pegar lo mismo que pegan ahorita, más, pero las que tú compres van a pegar un 10 por ciento menos o por ende un 20. Dependiendo de lo que existo pueda agregar. Es que no estoy de acuerdo que la nerfada es mucho. O sea, comentar el comercio. Sí, comentarlo, sí. Sí, comentar más el comercio y la costumbre que antes tenían de, sí, hacer sus propias runas. Y así subir Magic Level. Súbete. Sí. Sí, me muero uno. Es que antes, bueno. Ah, perdón. Pero bueno. Lo que me gustaría es que en las pos, sí, les incrementaran un poco más. Las pociones, que cubren un poquito más. Es que a nivel alto decae demasiado, decae demasiado. No que saquen una poción nueva para mago, una para pali y una para king. Eso no es cierto porcentaje. Sino que si tú eres mago y usa las creas, porque eres mago, eres el único que las puede usar. O sea, tú te, esa mano va a estar incrementada, no sé, el doble, pues. Para que en tu home, en caso de emergencia, que todo el tiempo, si te pones a ver cash, te pones a ver cualquier parte. Sí, 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 podría ser. Fíjate que tienes razón. Siempre tienes mil o dos mil de mano. Si hacen eso hoy, de las pociones, con una promoción nueva, o sea, digo, la promoción nueva de la tercera promoción para cada vocación, estaría bien que a cada una de esas promociones, como por decir, habilidad pasiva, te regenere más. Porque te digo, está el evento este, creo que es el de las comidas. Sí. O el de las juguitas, que incrementa las pociones en un 50%. Sí. Bueno, el de las juguitas creo que incrementa el de que suba tu mano y tu HP más rápido, o no sé cuál es. Sé que uno de ellos, no, el de los magos, tú, Mario. El de los tres maguitos. Sí, el de los colores. El de los colores. Que hay un mago que hace que incrementen más las pociones, o sea, que te den más. ¿Por qué no implementar eso directamente a las pociones que ya están? Sí, 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 eso también. Porque si tú te ves la poción esta, el Mana Flu, el normal, el pequeñito, esa madre, si te da 150, es un logro. Sí, sí, sí. No llega a 100. Igual con nosotros, güey, las Great Mana, que usamos los Grids, a nivel alto, a veces no llegan a 300, llegan a 200, 250. Y para el Grid eso está muy difícil. Sí. Más como para él. Porque te tiras un CIO, y si estás en 0 Mana, pues te quedas en 0, güey. Es como que Mana, CIO, Mana, CIO. Que yo tengo 7500 de Mana, loco, y tengo que tirarme 68 pop, casi 70 pop, para llenar la Mana de 0 a los 7500. Sí, igualmente, yo con las, con las, este... Pero eso que están diciendo, solamente están pensando en un non-PVP, pero ¿cómo afectaría a un retro o un 3P normal que un 250 más pueda tirarse una Mana que le cure mucho más? Imagínate, lo difícil que es matar un Mana. Sí, es difícil, pero necesitas el combo, eso es todo. No, pero ahí, ahí pondrían el pro y el contra. Sí. O sea, el pro sería que cuando tú no estés en combate, vas a tener ese incremento. Ok, bueno. Pero si estás en combate, tú vas a tener lo estándar. Ah, bueno. Pero en fin, veremos con qué nos sorprende Zipsoft este lunes. Y bueno, amigos, eso es todo por este podcast del día de hoy. Este, ya saben, cualquier cosa pueden preguntar o pueden comentar en este video, en la descripción, si tienen alguna idea que nos haya mencionado aquí acerca de la quest, que se pueda implementar en este update de invierno. Que la verdad, con la imagen que nos deja Zipsoft, promete mucho realmente. Promete mucho, pero pues ya veremos qué nos dicen el día de mañana, que es este, el lunes, perdón. Sí, el lunes este, 19. A ver qué nos dicen. Sí, el lunes este, y a ver qué sale, porque la verdad, sí, mucha gente está como que, oye, pues es que ya no sabes qué, no sabes qué está haciendo tibia últimamente. O sea, no sabes qué van a meter, qué van a quitar, qué van a hacer. Y pues la verdad, está interesante saber cuál es su opinión, amigos. Sin embargo, pues, esto será un misterio realmente. Y si sacan eso, quién sabe si tenga una continuación, y si lo tiene, pues qué bien y qué malo, no sé. Pero en fin, hay muchas cosas que Zipsoft tiene que meter o tiene que considerar para el juego, para ver que no se vaya tanto al olvido, porque sí está cayendo poco a poco. Pero bueno, ya veremos qué pasa en eso, amigos. Ya saben, yo soy el tío Mario, y nos vemos en la próxima. Bye.